La Municipalidad de Miraflores exigió que el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, se disculpe públicamente con el país en un plazo de 48 horas por declaraciones sobre los niños de este distrito y San Isidro. En un comunicado rechazó las afirmaciones de Torres Vázquez, las cuales calificó de desafortunadas por estigmatizar a los niños del distrito de manera clasista y promoviendo su discriminación dentro de la población infantil del país. Recordó que la infancia es un periodo formativo muy importante y crucial en el futuro de una sociedad, por ello consideró injustificable atentar contra su bienestar y dignidad. Miraflores es un distrito heroico e inclusivo, en donde se promueve la paz y se respetan los derechos humanos sin distinguos, por ello exigimos al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que en el plazo de 48 horas pide disculpas públicamente al país. Sentenció. Como se recuerda, el primer ministro dijo que hay pequeños sectores que deforman mentalmente a los niños en distritos como San Isidro y Miraflores para que piensen que son superiores, esto durante un evento oficial en la región San Martín. ¿Cómo hubiese querido que niños de San Isidro, de Miraflores, también se unan con el resto de la patria? Ellos son buenos, a ellos también los queremos. Lo que pasa es que un pequeño sector de la sociedad en estos lugares los deforma mentalmente para hacerlos creer que son superiores, pero eso es absolutamente falso.